Quisiéramos conocer qué elementos destacan en este nuevo gabinete que ha sido denominado, catalogado por el presidente Kuczynski como Gabinete de la Reconciliación. Habría que mencionar que no tiene ninguna hora de jurado el nuevo gabinete y ya hay cuestionamientos sobre algunos de sus miembros. No solamente por pretendida afiliación política con partidos de oposición que dijeron que no iban a participar del nuevo gabinete, sino también porque uno de sus miembros tiene una condena de cuatro años e inhabilitación de tres por asuntos que tuvieron que ver con la administración de la caja de pensiones militar policial. Esto nos da una idea de la poca disposición que existía en general para conseguir personas que se incorporaran al gabinete que no fuesen tan fácilmente cuestionables. Latinoamérica en vivo. Si quieres ampliar esta información, baja la aplicación, regístrate gratis y disfrúta de todo nuestro contenido. Vivo Play. Realmente te conecta.